saludo mi gente como están estamos aquí estamos activos aquí en el play de llano que tenemos dos leyendas mi gente que tenemos dos leyendas que nos han dado duro aquí esto en toda la categoría nos han ganado casi mente así que vamos a ver cómo siguen los juegos los torneos que estos no vienen que estos neoban cuánto han ganado y todo esto mientras quitamos su nombre patrón como como usted ha visto todos los juegos no estamos bien ganando ganando lamentablemente el equipo está también no como acaba con nosotros estamos esperando aquí como se dice no practicando fuerte pero somos todos compañeros y eso es lo que se quiere desarrollo buscando desarrollo como está el programa para ustedes el año que viene bueno está bueno tenemos un par de muchachitos ahí que van subiendo y tenemos un torneito el año que viene con ahí con el timón con jaros de hume sabe cómo es si estamos aquí el equipo tiene un equipo bueno gracias a dios y vamos vamos para adelante y la actitud de los niños como ha seguido activos como siempre y no tratando de disciplina porque con los niños con los niños que tenemos una mucha paciencia sí porque son niños tú me entiendes pero vamos para adelante no yo bueno que ahora es bueno que voy a grande liga no no el jefe mío mejor era ahí que con nosotros pero malas palabras sólo más que a esa era y entonces es un orgullo para nosotros lo que se quiere tú es lo que se busca la disciplina porque sin disciplina no hay nada si hay disciplina todo va a salir bien yo le mando un recado a los niños que me la disciplina muy buena si no es disciplina nadie lo va a querer yo mismo soy así yo primero lo evalúo si tiene disciplina yo tengo para que sea malo yo lo hago bueno que que paso que estamos a mí mismo yo lo hago con sus padres o lo otra vez para atrás porque el muchacho malcriado no lo quiere nadie una amazana podría no me va a dañar el resto verdad no me entiende como es pero para adelante estamos estamos trabajando para esto a ver cómo es gracias patrón dígame su nombre como están los niños en la práctica red y están perfectamente bien nosotros siempre estamos trabajando siempre estamos activos con ellos nosotros siempre estamos dando mucho rol y mucho mucho picheo y toda la vaina para que siempre estén red y nosotros siempre tenemos un muchacho pulido gracias a dios démosle un consejo a esos niños que se quedan en la casa y acotado ganando frefiro jugando cualquier otro juego eso no es vida eso no es vida porque ahí no están disfrutando de su niñez que eso eso va a seguir todo el tiempo y eso va a seguir todo el tiempo ahí y esto es por por tiempo aquí esto que disfrutar y eso es de que está jugando con un teléfono eso esto va a seguir para toda la vida y toda la vida siempre va a seguir va saliendo uno más adelantado que el otro siempre y esto siempre se va a quedar aquí en la pregunta y siempre todo el tiempo vamos a estar metido aquí gracias patrón y Gracias por ver el video.